Música Bueno gente, aquí estamos una vez más haciendo el video para ustedes del municipio de Nagarote le invito para que vengamos a conocer este municipio reconocido por su delicioso quesillo que se elaboran aquí en este lugar le invito para que se suscriban a mi canal Pinolero 505 aquí vienen las notificaciones, la campanita para que le den todas las notificaciones y que se puedan suscribir a mi canal Pinolero 505 les recuerdo de compartir los videos para que la comunidad pinolera sigamos creciendo nos encontramos en El Mirador La Concordia aquí en el municipio de Nagarote ya saben que somos Pinolero 505 Música 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 Bueno gente, hemos llegado al municipio de Nagarote estamos por la carretera ya vamos a entrar al pueblo al municipio espero que compartan este video y que se suscriban al canal Pinolero 505 estamos en Nagarote municipio de Nagarote municipio de Nagarote en el departamento de León bueno vamos a buscar el centro para grabar un poco ahí en esa zona que le parece esta calle le gusta le invito a que se suscriban al canal Pinolero 505 y me apoyen a llegar a la meta de los mil suscriptores para poder llegar a otro lado a otra parte de Nicaragua y conocer junto con ustedes la belleza de Nicaragua los paisajes bellos que tenemos en esta en nuestra Nicaragua 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 andamos conociendo un poco de este municipio de Nagarote Conociendo Nicaragua Promedio de Pinolero 505 Seguimos aquí en Nagarote Vamos a dar un poco de vuelta Para ir al centro de Nagarote Compártan los videos para que más pinoleros vean los videos que estaremos publicando en Pinolero 505 Y para que nuestra comunidad pinolera vaya creciendo cada día más y más Nos dirigimos al centro de Nagarote Gracias por ver el video Conociendo las municipalidades de cada departamento de Nicaragua Solo en Pinolero 505 conocemos nuestros municipios De cada rincón de Nicaragua 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 La ciudad de Guadalupe Bueno mi gente Les invito para que se suscriban A mi canal Pinolero505 Activen la campanita Para que le lleguen todas las notificaciones De los videos que estaremos Publicando por la plataforma de Youtube Bueno mi gente Estamos caminando sobre la calle principal De Nagarote En este momento nos dirigimos al parque central De Nagarote Ya saben de suscribirse a mi canal Pinolero505 Activar la campanita Para que le den todas las notificaciones Y Seguir grabando Para ustedes Desde cualquier parte de nuestro país Nicaragua Aquí estamos en el parque central De Nagarote Espectacular Espectacular Esta calle Pueden venir caminando Y venir hasta aquí Me gustan los municipios Que progresan Y Nagarote Se ha visto que ha progresado bastante Bueno mi gente Aquí observamos el monumento En honor A las personas que venden quesillos Como sabemos Nagarote es reconocido Con su rico quesillo Sabroso Único Bati Nicaragua Así que visitemos Este municipio de Nagarote Ubicado en el departamento de León ¿Qué les parece este lugar? Brecioso Aquí si se ha visto el cambio En este municipio de Nagarote Bajo en el departamento de León Bueno gente, que les parece el municipio de Nagarote, les encanta, vengamos a conocer Nagarote, está muy precioso este parque central, muy bonito, muy diseñado, para que vengamos a conocer Nagarote, ya sabe que les invito a que conozcan Nicaragua, Pinolero 505, les invitamos por medio de esta plataforma, así que suscríbanse a mi canal Pinolero 505, activen la campanita y no olviden de suscribirse a mi canal y compartirlo con sus amistades, ya sabe que somos Pinolero 505, con su ayuda podemos llegar a los 1000, así que eso espero su ayuda, su apoyo para llegar a los 1000 suscriptores, sigamos conociendo este parque central de Nagarote, si no me equivoco, Santiago Apóstol, de la ciudad, del municipio de Nagarote. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video 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 ¿Qué le parece este panorama? Gracias por ver el video Aquí tenemos Gracias por ver el video Y poder alcanzar Y poder alcanzar esa meta de los mil suscriptores Y conocer más partes de Nicaragua Conocer la belleza que ofrece Nicaragua Así que compactan los videos Así que compactan los videos, suscríbanse Y ya saben que somos Pinolero 505 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!